Un cuarto de siglo, que ya implica experiencia, emoción y muchos planes. Gaby Mantecón Serrano celebró sus 25 años con alegría y gusto. La música excelente. Fue el primer ingrediente, donde un DJ amenizó mientras Gaby recibía regalos y abrazos por parte de sus amigos y seres queridos. En el Salón Vierzo del Hotel Villa del Mar se llevó a cabo el evento. Los comentarios, el baile, la comida, las bebidas y las fotos hicieron de los 25 años de Gaby una fiesta memorable. También estuvieron presentes sus papás, Francisco Mantecón y Gabriela Serrano de Mantecón. Igualmente su novio Alex Aguirre. Muy consentida y felicitada. Llena de buenos deseos y buena música. Gaby lo pasó fenomenal. GBTV no podía faltar. 15 meses. Mantecón. 15 meses. 15 meses. Modaína. ¡Suscríbete al canal!